Vamos a ver algunos, unos poquitos de los tipos que aparecen en la palabra de Dios, que es lo que han dado base a esta serie para disfrutar. Para poder hablar de las cuatro esquinas, tenemos que irnos a un versículo de, bueno, hay dos o tres o cuatro versículos, pero vamos a ir a uno específicamente, porque nos da una claridad y ver la sapiencia de Dios, la bondad de Dios para con los que menos poseían. Creo que para poder hablar de las cuatro esquinas, vamos a ver Deuteronomio 24, 19, creo que era. Deuteronomio 24, 19, dice, Desde ya, si usted lo está oliendo bien, habla sobre una ley que es importantísima para el Eterno, que hasta el día de hoy no ha sido erradicada, y es la ley de la siembra y la cosecha. Es interesantísimo porque el patrón lo puso el Eterno desde Génesis. Exacto. Adán le dijo, todo esto es para usted, pero solamente de un árbol no vas a poder tomar. ¿Cuál es la razón? Para que no creas que sos el amo de todo, sino que entendás y que te podás despojar. Claro. Una vez más, el Eterno vuelve a hablar en ciertos sacrificios de los patriarcas. Aquí en Deuteronomio da una orden específica para la gente, en este caso, que estaba ya en su heredad, que ya habían poseído la tierra. Ahora, vea qué interesante, usted es dueño de todo. Este pequeño silencio para ver cuál es la respuesta que usted tiene. Por ahí va el asunto. Había ordenanza de que las esquinas, tanto las gavillas como las semillas, tenían que quedar, y no era la esquinita así, como de un metro, tenía que ser proporcional al tamaño del terreno. ¿Para qué? Como lo dice ese versículo ahí, para la viuda, el huérfano, el extranjero y el pobre. El primer mensaje aquí es de que el Eterno siempre va a tener cuidado de todos, porque todos son la niña de sus ojos. Desde esa perspectiva, las cuatro esquinas nos está hablando de un terreno específico que cualquier hacendado podía tener en el tiempo de la siega. Se recogía todo lo que se cosechaba, pero usualmente en su siega y en la mía siempre van a haber espigas que no van a ser suyas. Exacto. ¿Por qué? Porque algunas les pertenece al Eterno y otras van a pertenecer a aquellas personas que no tienen tanta bendición como el que era el hacendado. Y esta ley era precisamente para que el hacendado no estuviera tentado en esperar un tiempo de cosecha en el que uno no le pertenecía y todavía no era tiempo para cosechar, sino para sembrar. Claro, claro. Esa era una de las razones. Y eso es parte de la ley de la cosecha y la siembra. Dios quiere bendecirme a mí, pero debo de entender con su ley de que en esto también lo que tengo es para bendición de otros. Por supuesto, pero qué poco lo aplicamos en realidad. Las cuatro esquinas es interesante porque son los lugares más accesibles de un terreno. Bueno, había una esquina del pobre, después teníamos la esquina del extranjero, también estaba la esquina de la viuda y estaba la esquina del huérfano. Eso tenía que quedar con gavillas, con espigas, con semillas, lo que fuera. Tenía que por mandato del Señor y para... No por un aspecto de descuido, sino por un aspecto consciente. Lo que significa que el acceso de la gracia, el acceso del secreto, el acceso de la bendición, el acceso de la consolación está a la mano. Exactamente. Es accesible para usted. Tenía que ser así. Y es accesible para mí. Por lo tanto, se consideraba esta ley en función de que pudiera comenzar, pudiera formar... Sentir calor. Sentir calor. En una tierra extraña. Ser parte de casa. Y es importante que estemos repasando eso. Y justo que le diré. Había que activar la ley de la siembra y la cosecha. Usted va a poder verlo en 2 Corintios 9, 6 y en Proverbios 11, 24. Esto para que el hacendado no cayera en la tentación de la codicia. Importante por eso es activar la ley de la siembra y la cosecha. Para que entendamos de que lo que es dado a nosotros, no solamente es por nuestro esfuerzo, sino también por gracia del Eterno. Y por lo tanto, lo que por gracia recibimos, así también podemos darlo. Bueno, intentamos lo siguiente. ¿Qué es lo que usted entrega? Usted entrega amor. Usted entrega conocimiento. Usted entrega esfuerzo. Hace una serie de ofrendas. Y estas ofrendas deben de tener acceso a todas aquellas personas que no solamente por las que usted vela, sino también por aquellas que pueden ser impactadas por usted. Y usted ni siquiera se ha dado cuenta. La ley de la siembra y la cosecha, le voy a dar otro enfoque. Lo va a liberar a usted del egoísmo, de la codicia y por lo tanto, de la pobreza. Porque es un ciclo. Es un ciclo interminable. La lluvia no es gratis. ¿Sabía usted eso? La lluvia no es gratis. La lluvia cae. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la tierra? Soltarla en fruto. Y soltarla también en forma de ríos y manantiales para que vuelva a subir.